Música Que no me pase nada, me busco un pantalón y mi camisa rayada Que no me pase nada, me busco un pantalón y mi camisa rayada Música En la fiesta de Chile me gusta de una cosa, me contiene una mujer que me dejó mi ropa En la fiesta de Chile me gusta de una cosa, me contiene una mujer que me dejó mi ropa Mi camisa rayada, la única que tenía, no me la pongo más, yo la doy yo María Mi camisa rayada, la única que tenía, no me la pongo más, yo la doy yo María Música 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 Música